... Buenas tardes, muchas gracias a todos por la asistencia a este acto. Este es el acto central de la campaña de Izquierda Unida. Han venido Antonio Maillo, Ernesto Alba y Vanessa Angustia... ...a mostrar su apoyo a esta candidatura de Izquierda Unida para Linares. Y nada, simplemente agradecer a la gente que muestra su confianza también en Izquierda Unida... ...que asiste al acto. A nosotros nos parece fundamental y además estamos muy contentos y muy orgullosos de ellos... ...de la candidatura de Izquierda Unida de Linares, un conjunto de hombres y mujeres... ...muchos de ellos jóvenes, que dan un mensaje muy potente. Hay una Linares instalada en la crisis, instalada en muchas ocasiones... ...por la acción de otras organizaciones políticas en el pesimismo... ...que no han sabido sacarla del agujero en el que se le ha metido con la caída del tejido industrial. Izquierda Unida tiene un programa muy claro y es un programa y un mensaje claro... ...que dice que Linares tiene futuro. Linares tiene futuro y nosotros aquí venimos con mucha humildad. Pero eso sí, venimos con los deberes hechos. Hemos conseguido y lo sabéis perfectamente en la anterior legislatura en el Parlamento... ...que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ha llevado iniciativa... ...como nunca antes en el Parlamento de Andalucía se había hablado de Linares. Una moción que supuso un impulso para el desarrollo de actuaciones integrales... ...en todos los ámbitos del tejido industrial y de promoción comercial... ...y la actuación e intervención que hemos hecho en el Parlamento Europeo. Linares se ha escuchado en el Parlamento Europeo gracias a Izquierda Unida... ...gracias a Carmelo Grajera, entre otros... ...y a muchos compañeros y compañeras que han luchado y que dicen y que demuestran... ...con su juventud y su candidatura dispuestos a gobernar esta ciudad... ...que Linares tiene futuro frente a los agüeros que se quieren instalar en la resignación... ...y que se quieren instalar en el pesimismo. Nosotros creemos que desde la perspectiva de lo que hemos trabajado... ...y desde luego desde la visión de lo que se ha trabajado a lo largo de estos años... ...o sea el mejor aval para el apoyo a Izquierda Unida de Linares. El trabajo de estos cuatro años ha sido impecable, se han llevado a todas las puertas... ...y Carmelo además ha liderado un proceso que ha sido muy complicado... ...con una perseverancia que es digna de tener en cuenta... ...porque esa perseverancia es clave para dirigir un ayuntamiento... ...en el que con todo mi respeto el periodo y el tiempo de otros ya se ha agotado... ...se ha acabado y es necesario un aire fresco, renovación... ...una especie de relevo generacional como el que representa la candidatura de Izquierda Unida... ...y un mensaje de que Linares tiene futuro y lo va a tener con la gente... ...que se ha quedado aquí para luchar por ella. Claro, nosotros la perspectiva, es decir, nosotros lo que tenemos muy claro desde Izquierda Unida... ...es que el programa electoral y el proyecto de gobierno tiene un principio muy claro... ...nada de lo que afecte a Linares es ajeno. Se tengan competencias directas o no, ustedes ya sabéis... ...que los ayuntamientos tienen unas competencias muy determinadas... ...pero a pesar de eso, nosotros entre las prioridades tenemos una clara visión estratégica... ...de promoción de empleo, de reindustrialización... ...que forma parte de nuestro discurso estratégico desde hace muchos años... ...que tiene que abrirse puertas con la alianza social del tejido económico y social de Linares... ...y que nosotros desde luego hemos hecho como ningún otro grupo... ...es decir, con toda humildad pero indudablemente... ...gracias a la moción que introdujo Izquierda Unida, que además fui yo el que la presenté... ...y la defendí en el Parlamento, se aprobó... ...gracias a la gestión que hicimos en el Parlamento Europeo, Linares tuvo voz en Bruselas... ...y tenemos que seguir abriendo esas puertas que necesitan de un respaldo... ...y una gran alianza social en Linares y hay condiciones para ella... ...y creo que tenemos autoridad, autoridad moral, legitimidad para desarrollar ese trabajo... ...y por eso pedimos a la alianza de la gente de izquierda progresista, de jóvenes que no se quieren resignar... ...a que voten Izquierda Unida, que voten a un magnífico candidato alcalde como Carguemelo... ...que creo que refleja muy bien esa voluntad de esperanza de que Linares tiene futuro... ...y que hay mucha gente joven que se quede aquí para luchar por ella. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.